Hola, sean bienvenidos a Gol México. Prensa Tica elogia al fútbol mexicano, tras el triunfo del Pachuca ante el Herediano, por un abultado marcador de 5 a 0 final. Recordemos que en este partido hubo un triplete de Salomón Rondón. Este encuentro fue un gran partido para el Pachuca, que marcó clara ventaja sobre el Herediano. La prensa Tica resaltó que los equipos mexicanos están imparables y que están en un nivel superior a otras ligas. El fútbol mexicano se encuentra creciendo y sorprendiendo y aceptaron que el fútbol mexicano es mucho mejor que su liga. Veamos lo que dijeron estos periodistas. Doloroso, pero esperable también. Ayer lo conversábamos con la presencia de Salomón Rondón, de figuras importantes de este Pachuca. Las importantes y las tal vez no tan importantes, jóvenes de 19 años retratando a los futbolistas costarricenses ayer en La Sabana. Y bueno, al final, la manita se llevó al club esportrediano 0 por 5 en el debut de las semifinales en el primer partido. Partido de ida en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. A mí, ni que sean jóvenes, sean viejos, eso es lo de menos, muy escandaloso el marcador 5 por 0. Ya a los 20 minutos perdía 2 por 0 con su equipo estelares, el mejor equipo de Costa Rica hasta el momento. Lo dejaron retratado y pueden decir lo que sean, pero el Pachuca lo dejó retratado 5 por 0. Una serie que ni las manos ha puesto y quedó muy mal parado, pese a lo que había hecho bien. Y se le rescata contra la Toruca. Pero lo de ayer fue realmente penúsculos. Ejemplos, lo de Rondón cómo llega a recibir el balón y hace tres cosas en un solo toque. La domina, se perfila y saca al defensor con un solo toque de balón. El segundo es que le pega y la mete. El segundo es un remate bien dirigido a donde el portero no le puede llegar. Dos toques de un delantero 9 fuera del área, porque con uno solo, usted ve donde domina, se perfila y el defensor pasa resbalado al frente de él y le deja un espacio enorme que es el carril que escoge para terminar rematando. Y el otro es el gol que ahora les decía de este muchacho Alexey que entra con 19 años, Domínguez, que llega 19 años en un tiro de esquina. Se la pasan, tiene un mano a mano contra Gerson Torres, se la tira larga hacia la derecha. Una, dos, le saca el espacio y se la clava en el ángulo al escano. 19 años tiene y le gana un mano a mano a Gerson Torres, uno de los seleccionados nacionales en algún momento por Costa Rica. Y este es un chamaco y apenas está debutando con el equipo. Si tiene talento, imagínese las diferencias de nivel de que hasta estos chamaquitos le pasan por encima a consolidados costarricenses. Yo creo que sí, retratados. No, este Pachuca tiene que jugar así, porque así es la competencia en la Liga Mexicana. Si no ve ayer, Montenegui ganándole al Inter también, de visita. Es más, ningún equipo de México pierde en esta instancia. En este primer partido, ningún equipo mexicano perdió. Si usted va a la realidad es la Liga MLS, pues ahí está tratando de pelear. Como vemos, la prensa tica afirma que el conjunto mexicano está en crecimiento, como en este caso lo demostró el Pachuca, dando una goleada de 5 a 0 al herediano, posicionándose como un favorito más a esta CONCACAMPIONS. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.